Bueno, yo soy Mateo Cutral Yanguinao, vengo de Mendoza, de la comunidad Mapuche Lofo Nehuen. También vengo, bueno, actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, en Villa Fiorito, en Roma de Zamora y pertenezco a la Fundación Chepibe. Nosotros somos una fundación que tiene 36 años en vigencia, digamos. Tenemos jardín, una escuelita de fútbol, casa del niño y casa del joven. Y bueno, ahora habíamos abierto el área de Cultura Viva Comunitaria. También tenemos un área de Participación Política de Infancia y Adolescencias. Y bueno, nos dedicamos un poco a lo que es la educación popular y la participación política de las niñeces dignas, digamos. Y bueno, la lucha contra el adultocentrismo. Bien, ¿ustedes ya vienen participando en otros espacios de Cultura Viva Comunitaria o esta es la primera participación que tienen? No, tengo entendido, yo me sumé hace dos años a la fundación, pero tengo entendido que ya vienen desde antes. Antes estuvieron, bueno, cuando se hizo el viaje a Bolivia, Chepibe estuvo muy presente ahí. Fueron con el carromato del Culebrón Timbali y también con el Che Bondi de Chepibe a Bolivia. También hicieron lo que fueron las caravanas que pasaron por Mendoza también y yo estuve ahí. Pero personalmente mi cercanía con Cultura Viva es a partir de Paraná, Entre Ríos, donde volvimos a retomar la participación con Chepibe y bueno, ahí salió la oportunidad, digamos, si se quiere, de ser voceres de lo que es el movimiento de Cultura Viva. Y ahí aprendimos y estuvimos diciendo, bueno, che, pero somos voceros, pero ¿de quién, digamos? Bueno, si el grupo no hablaba nadie y no estaba muy movilizado y empezamos a agitar, agitar y ahora, bueno, ya llevamos cuatro encuentros provinciales en dos años y bueno, nos reunimos asambleariamente cada cierta cantidad de tiempo. Y bueno, estamos ahí teniendo un laburo también con el hecho de trabajar intergeneracionalmente, también de sumar a les pibis también. Así que bueno, ahí, teñido por la lucha antiadultocéntrica. Decime, ¿qué te llevás de este encuentro? ¿Qué te parece que te podés llevar en limpio de lo que fueron estos dos días de charlas, debates, mesas, juegos? Y la posta, posta a posta, me llevo una banda de aprendizaje. Yo me estaba alejando mucho de la militancia porque ya había demasiada bronca, demasiadas peleas, ganó mi ley y sentí como, uy, no, estamos perdidos. O sea, pero la verdad que escuchar acá a los compañeros me hizo también entender un poco más qué es el movimiento y entender también que se empezaron a generar otras cosas desde la empatía, la escucha, la atención, desde la propuesta abierta. Y bueno, bajar un poco la retaguardia también del lado de uno y poder compartir y reflexionar con el otro. También después de haber militado en pandemia, volver a esto que si bien la pandemia fue hace cuatro años más fuertemente, creo que nos quedan un montón de secuelas de eso y volver a participar cara a cara es otra cosa también y es muy lindo. Además también nos condiciona mucho el territorio que hay acá y es muy distinto venir de Fiorito a acá. Digamos, en Fiorito las condiciones ambientales son otras y nada, mucho agradecimiento también con quienes nos reciben porque bueno, para nosotros como pibes también es muy importante poder respirar oxígeno. Nos bajamos al bondi y decimos ¡Oxígeno! Porque nosotros allá respiramos y tenemos la grasera en los pulmones, digamos, la grasera, la curtiembre, la aceitera. Vivimos casi al lado del riachuelo, caminamos en la calle y pisamos basura. Entonces, venir acá y pisar el pastito, el barro, tengo las zapatillas con barro hace mucho que no tenía la... Y barro que no está podrida. No se barriaba el barrio, no. Igual yo lo quiero mucho, pero bueno, nada, hay complicaciones y habitar este territorio que te invita a sanar igual. Ya llegando así, vos sentís que te invita a sanar y que igual es un territorio que Córdoba, que está siendo muy herido. Veíamos el cielo rojo por el fuego, a pesar de que estaba lloviendo. Entonces, bueno, eso también me lleva un poco de dolor por esa cuestión medioambiental, que no se dice medioambiental, sino por esa cuestión ambiental que hay que seguir cuidando, digamos, y hay que seguir peleando la hada. Es momento de ponerse como guerreres y a defender la tierra. Muchas gracias. No, gracias a vos. Permiso.